Bueno, yo soy Jimmy Bustos, soy estudiante de la Universidad Nacional y fui ponente aquí en la edición de Campus Party en Tunja, en el evento de Boya.ca y me parece que el evento ha sido muy exitoso en el encuentro a talleres, un taller que acabo de editar, los muchachos estaban muy interesados, son muchachos que tienen buena receptividad con respecto a lo que son códigos y hardware abierto y me parece que en sí el evento ha estado muy enfocado a lo que es el incentivo a desarrollos móviles. Este incentivo va a hacer que más personas quieran hacer ayudas, mutuas colaboraciones, comunidades abiertas, que es en lo final lo que se trata en estos eventos, hacer comunidades para que todo sea abierto, software, hardware libre y bueno, pues muy excelente el evento. La organización, una muy buena organización, es uno de los aspectos y otro aspecto es la inclusión que han tenido con distintos departamentos, bueno, se ha habido la parte de hardware, la parte de robótica, la parte de software libre y de sus inicios, el desarrollo de aplicaciones para tablets, para Android, digamos la diversidad de aplicaciones móviles que se están dando hoy en día. No, pues la gente ha estado muy interesada, se ha dado más que una conferencia o alguien a quien expone a un público, solamente se ha dado más, digamos como modo de foro, como modo de intercambio de información, se han dado también realimentaciones muy buenas por parte del público y es grato saber que hay gente interesada en esto y que ha desarrollado también cosas por su cuenta. No, me parece muy bien que regiones como esta donde hay mucha gente talentosa, o sea, uno lo puede ver solamente hablando con ellos, con muchachos del SENA, con muchachos de universidades que han venido incluso desde los colegios, me parece muy bueno que la región esté enfocándose en incentivar este tipo de desarrollos y además porque hay bastante talento que es necesario utilizar para el desarrollo social también del país. Claro, o sea, la organización del país a través de las aplicaciones móviles en medios de transporte, en organización de trabajo, permite que sea más fluido, o me parece, permite que sea más fluido la economía de un país y pues saber salir socialmente, así que aumente la economía ayudará a que todos estemos, no solamente pensar en el individual, sino pensar en la comunidad, pensar en los dispositivos que están usando todos y que pueden recibir información de los demás sin tener ningún costo adicional.